El GAME es el ente dentro de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada que representa la rama del alpinismo y a la alta montaña. Soy Manu Córdoba, en este momento presidente del Grupo de Alta Montaña Español. Para ser miembro del GAME hay dos opciones. Una es tener un currículum deportivo a nivel alpinismo o bien simplemente compartir nuestra pasión que es el alpinismo. El GAME tiene dos funciones. Uno sería el fin deportivo. Nos juntamos cada dos años para hacer un viaje de actividad deportiva, intercambiar opiniones y técnicas y metodologías de los diferentes aspectos del alpinismo. La segunda materia que se trata como Grupo de Alta Montaña es el tema formativo a centros de tenificación y generaciones venideras. O sea que la cantera, aportar como miembros del Grupo de Alta Montaña, los que ya están en él, a las generaciones venideras, esa formación. Un progresivo glaciar, encordamiento y… Para que no te apretes. La víctora se va para. Muerde, a ver, en el terreno. Música El GAME lo que hace básicamente es promover el alpinismo, divulgarlo y también nos permitimos el lujo de poder trabajar técnicamente con los jóvenes para dotarles de recursos para que se muevan por la montaña con seguridad y respetar sobre todo que la actividad se hace en un entorno hostil al que hay que respetar y sobre todo al que tenemos que ir muy bien formados para poder acometer las ascensiones. ¿Cómo actúo para sacarlos? Primero, parar la caída. La segunda cosa que tengo que hacer es traspasar la carga a un seguro que ponga un anclaje con tu piolet, un piolenté, y traspases ahí la carga. Cojo mi macha, el inactivo. Es súper importante que ese piolenté esté a cañón. Y una vez que he traspasado la carga y he puesto la microtracción o no, yo tengo que ir al borde de la grieta a valorar qué es lo que voy a hacer. Ver qué hago. Puedo montar un polipasto para subirle. Descenso y lo quito. ¡Vamos! 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 Nos gusta transmitir los valores de la montaña, conocer la historia. Bueno, aprendemos no solo cómo ha evolucionado los materiales, sino cómo ha evolucionado la filosofía y la pasión por la montaña. ... ... Creo que es una herramienta magnífica para poder potenciar en la juventud que le atraiga el mundo de la montaña, a desarrollar su actividad con cierta tutela y con un asesoramiento de parte de profesionales. La experiencia de los componentes del GAME con los centros de tecnificación y el asesoramiento a todos los jóvenes que pertenecen a estos centros de tecnificación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.